Las libres opiniones expresadas por los niños del foro reflejan la dimensión con la que perciben los fenómenos, de acuerdo a su nivel de comprensión y a su contexto familiar. El conductor no busca revelar elementos de juicio, propiciar o alentar conductas contrarias al sistema de valores de las familias guanajuatenses. Papá y mamá, vean la tele con sus hijos, intercambien opiniones con ellos, participen. ¿Qué pasó, damas y caballeros pequeñitos? Bienvenidos sean todos ustedes a este hermoso foro de rebote. Aunque no lo crean, vengo extremadamente cansado, porque hoy en la escuela tuvimos lo que fue un simulacro. Ya saben, esas actividades de no corro, no empujo, no me acelero, no corro, no empujo, no me acelero. Y en medio de la actividad, híjole, no, ¿qué les cuento? Que a uno de mis compañeros se le ocurrió gritar la barrabasada, ¿Y esto para qué sirve? Si nunca pasa eso, ¿para qué nos quitan tiempo? Hágame el favor. No, 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 siempre hay que estar preparados cuando un desastre natural se presente, porque luego uno no sabe ni siquiera qué hacer. ¿Qué les parece si platicamos acerca de eso? ¿Qué hacer en caso de desastres naturales? Así que, abre tus ojos, abre tus oídos, esto es... ¡De Rebote! ¡Comenzamos! ¡A mí me gustan las aves! Yo prefiero los peces. ¡Guácala! No me gustan las zanahorias. Pero con el limoncito... ¡A mí me encanta el fútbol! ¡De Rebote! ¡Hola! Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta nueva edición de De Rebote. Gracias por permitirnos la entrada hasta sus hogares. Gracias papá, gracias mamá que están viendo el programa junto con sus muchachos, porque eso es muy importante. Y nuestro agradecimiento también se extiende a la Escuela Guadalupe, Victoria, porque el día de hoy nos permite platicar con seis de sus más distinguidos, más sabliches y más, más, más despiertos muchachos. Así que, vamos a permitir que ellos se presenten. Vamos a comenzar por mi lado derecho. Acá ya cama la guapura, por favor. Hola, mi nombre es Jacqueline y el desastre que más me aterra son los huracanes. Muy bien Jackie, por acá. Buenos días, mi nombre es Claudio y los desastres que más me aterran son las sequías. Las sequías, muy bien. Por acá, ¿quién tenemos? Mi nombre es Esmeralda y el desastre natural que más, más me aterra son los terremotos. Terremotos, híjole, no, no, fuertísimo. Por allá bonita. Mi nombre es Chelsea y el desastre que más me da miedo son las inundaciones. Inundaciones, mucha agua, mucha. No, 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 por acá. Mi nombre es Alexa, mi nombre es Alexa y lo que me aterra son los tsunamis. Los tsunamis, ok, terremoto con agua, un tsunami, ok, por acá ahorita. Hola, yo soy Elisa y el desastre natural que más me aterra son las incendios. Los incendios. Bueno, estamos viendo aquí una serie de desastres naturales muy, muy peligrosos que se pueden presentar en ciertos lugares, pero también que pueden afectar de manera intempestiva y sin aviso. Pero para poder profundizar sobre este tema, vamos por favor todos a tomar nuestro pintarrón que tenemos aquí a un lado. Lo ponemos sobre nuestro regazo, tomamos ya sea el gis o el plumón, depende de lo que ustedes quieran ocupar del pintarrón. Ahí está, adelante. Y van a dibujar o escribir la respuesta a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? La pregunta es, y tenemos solamente un minuto para poder escribir, para ustedes, para ustedes, ¿qué es un desastre natural? Quiero una definición de acuerdo a su percepción, ¿qué es un desastre natural, vale? El desastre natural es cuándo, qué sucede, qué es lo que pasa, qué le sucede a las familias, qué es lo que hace el medio ambiente con las personas, qué hacen las personas con el medio ambiente, también de eso vamos a platicar. Échale, muchachos, ¿qué es para mí un desastre natural? Tenemos 40 segundos, échale, por favor. ¿Qué es un desastre natural? De repente pensamos que la vida no puede cambiar, pero en lo menos que podemos pensar es que de un solo aplauso la tierra nos sacuda. Recordemos lo que sucedió justamente el año pasado, 2017, el 19 de septiembre, si no me equivoco, ¿verdad? El 19 de septiembre, que fue el terremoto en la Ciudad de México, que no se había presentado uno similar desde el 86, creo. Y gracias que todo salió bien a lo que vamos a platicar hoy, que tiene que ver justamente con los simulacros. Así que los efectos del año pasado, 2017, del terremoto, se vieron muchísimo menos que el de hace más de 30 años, más o menos, ¿vale? Entonces, vamos a checar qué es lo que piensan nuestros pequeños sobre desastres naturales, cómo debemos de actuar. ¡15 segundos, muchachos! ¡15 segundos! ¿Cómo debemos de actuar en los desastres naturales? ¿Qué es lo que hacemos? Debemos de apoyarnos, debemos de huir, debemos de protegernos, debemos de cuidar. ¿Qué debemos de sacar de las casas? Porque luego, híjole, uno sale corriendo, hasta en chones yo creo que le toca salir corriendo, ¿vale? 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Muy bien, ahí va. Vamos a ver qué es para nuestros compañeros los desastres naturales. Vamos a comenzar ahora con nuestra querida Jackie, por favor, mostrando tu pizarra hacia aquella cámara, por favor. ¿Qué es para ti un desastre natural? Por favor. Bueno, para mí un desastre natural es una situación que se puede prevenir, pero a veces no, porque lo causa la naturaleza, nuestro planeta Tierra, y pues causa daños, pero algunos causan daños muy fuertes. ¿Por qué? Confumo, yo no sé si... Muy bien, no pasa nada. Ok, entonces, algunos pueden ser prevenidos y otros no, y sus causas son muy fuertes. Ok, ya veo. Por acá, Claudio, aquella cámara, ¿qué es para ti un desastre natural? Voy a ir tomando algunas notas para poder platicar acerca de eso. Adelante. Es algo atarrador que es también por los descuidos humanos que puede llegar a causar situaciones graves. Ok, te voy a tomar esta palabra que son descuidos humanos. Vamos a profundizar acerca de eso. Gracias, Claudio. Por acá, bonita, aquella cámara, ¿qué es? Para mí la contaminación es un fenómeno natural que es causado por varias situaciones naturales, como por ejemplo la contaminación principalmente. Ok, perfecto. Entonces, los desastres naturales también tú incluyes la contaminación. Ok, interesante. Por acá, bonita, aquella cámara, por favor. ¿Qué es para ti un desastre natural? Para mí es un fenómeno provocado por la naturaleza que causa grandes daños, tanto materiales como pérdidas de humanos. Ok, pérdidas vidas humanas. Quedó más doloroso. Por acá, bonita, Alexa, ¿qué es para ti un desastre natural? Es cuando las personas están consumiendo su producto, pero en vez de tirarlo en la basura y reciclarlo, lo tiran a la calle y eso causa las inundaciones, que por eso se tapan las coladeras y no se puede ir el agua cuando llueve y entonces se puede inundar. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que decía Claudio cuando habla que a veces los seres humanos también en descuido lo provocan. Interesante, vamos a platicar eso adelantito. Elisa, ¿qué es para ti un desastre natural? Es algo que afecta a nuestra tierra, que provocamos nosotros o la naturaleza y debemos de estar bien preparados. Preparados, Elisa. Voy a tomarte esa palabra a ti. Muy bien, bajamos las pizarras, las ponemos ahí en el suelo y vamos a empezar a platicar. Sí, no, 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 déjala, no te preocupes, nada más la ponemos ahí en el suelo. Gracias, Elisa. Ahí vamos. A ver, primera pregunta. ¿Ustedes alguna vez han estado en algún desastre natural? ¿En alguna inundación, incendio, terremoto? ¿No? Muy bien. ¿Cómo creen ustedes que las personas que sí han estado en este tipo de desastres naturales, cómo creen que deben de comportarse? ¿Qué deben de hacer? A ver, platíqueme, ¿qué piensas tú, Chelsea? Primeramente tenemos que guardar la calma. Ok. Y estar informados para en cualquier momento que llegue el desastre natural ya estar preparados. Entonces tenemos que prepararnos desde antes. Leer algo, estar atentos a las indicaciones, prepararnos desde antes. Muy bien. ¿Qué dices tú, Elisa? ¿Cómo debe de comportarse una persona en medio de un desastre natural? Ir a un lugar así como donde se establece mientras estás en el desastre natural. Ok. Y tener preparada tu comida y algunas cobijas por... ¿Cómo digamos asistir a algún albergue? Sí. Albergue y tener preparadas las cosas por si llega a pasar. ¿Qué dices tú, Alexa? Que hay que estar preparados con sus papeles. ¿Papeles cuáles? Papeles del acta de nacimiento. Ajá. Ok. Acta de nacimiento. Acta de nacimiento, su CUR, o sea, todo lo que es restringido, o sea... ¿Documentos? Documentos para que estén asegurados y puedan estar en el albergue para que los puedan checar. ¿Cómo los pueden asegurar? ¿Dónde ponemos esos papeles? Normalmente el acta de nacimiento, la CUR, que luego se pierda... Para que no se moje y asegurarla bien. Ok. ¿Ya escucharon, muchachos? Metan todo eso en una sola... Y sobre todo, bien importante, métalos todos juntos, porque luego pongo las actas de nacimiento en el buro. Luego pongo los CUR en el baño. Y luego pongo no sé qué... ¡Pregate! Pues de aquí en la cocina. Y desde aquí es lo que encuentro todo, pues no. Oye, una pregunta, Esmeralda. Cuando la gente empieza a entrar en este caos del desastre natural, ¿a veces crees que la violencia del caos puede ser comparable con los descuidos del ser humano? Me refiero, ¿tú crees que algunos desastres naturales son provocados por ellos, por los humanos, por nosotros? Pues a veces sí puede ser eso, pero principalmente por las inundaciones. Ajá. Porque hay veces que las personas tiran mucha basura en la calle y esa basura con el agua se va y tapa las coladeras. Ajá. Y el agua y las coladeras ya no pueden, pues... Desfogar el agua. Y luego se hace una inundación en colones. ¿Qué otro tipo de desastre natural es provocado por el ser humano, Claudio? También pueden ser los incendios por dejar una culilla en el bosque o de cigarro, que puede provocar mucho humo, causando contaminación que se genera en la capa de ozono, descongelando los polos. Aquí viene otra cuestión. Adelante, ¿ya que ibas a decir algo? No, no podemos decir que los humanos lo hacemos directamente, sino que, como dicen mis compañeros, nosotros tiramos basura, contaminamos y pues nos estamos acabando el planeta Tierra. Entonces, como que el planeta se siente. Ajá. Y provoca todos los desastres naturales. Esto está bien importante, Jackie. Fíjense bien lo que acaba de decir Jacqueline. El planeta se resiente, el planeta lo siente y pues evidentemente tiene una respuesta. La contaminación es algo sumamente peligroso e importantísimo que está provocando grandes desastres naturales. Decían por acá, los deshielos de los polos, las inundaciones, las diferentes formas en que el planeta nos está devolviendo a través de los mensajes que necesita hacer cuidado, son los desastres naturales en ciertas maneras. Vamos a regresar en unos pequeños momentos para poder seguir platicando acerca de la grandeza, de la importancia de saber cómo actuar en los desastres naturales. ¿Vale? Entonces, recuerden que estamos en el foro de rebote. Regresamos en unos segundos. No se vayan. ¡Vámonos! Los desastres naturales son cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente, cuya causa son los fenómenos naturales. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos ahora considerados primitivos están tratando de salvar al planeta entero. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Gracias papás, gracias mamás, niños, niñas por estar viendo el programa En Familia de Rebotes para todos ustedes. Y hemos llegado al momento más trágico, al momento más peligroso, en el cual estos seis pequeñitos... ¡Híjole! Que vienen de la escuela primaria Guadalupe Victoria. ¡Híjole! ¿Se van a meter en problemas? O tal vez si no. Recuerden que tenemos aquí seis opciones donde ellos podrán escoger entre cuatro castigos y dos dinámicas. Así que esperemos muchachos, esperemos que les toque castigo porque queremos divertirnos. Y la manita santa, la manita santa que será la encargada de sacar justamente el castigo o en su defecto, la dinámica será Claudio. ¡Claudio! Escoge cualquiera de las seis. ¡Cuidado Claudio! ¡Claudio! Que es eso. Ahí está. Te lo regalo. ¡Listo! ¡Híjole, de verdad! ¡Qué suerte tendrían si les toca dinámica! ¡Ahí va! ¡Cámaras! ¡Listos! ¡Ay, ay, ay! ¡Están moviendo las cosas! ¡Mejor no! ¡Ahí va! ¡Y...! ¡No puedo creer, damas y caballeros! ¡Les ha tocado! ¡Y esto! ¿Dónde va? ¡Muy bien! Regresamos en unos segunditos para poder disfrutar de esta dinámica. Recuerden que estamos en el foro... ¡De remotes! ¡Regresamos! ¡Vámonos! Aunque los desastres naturales son causados por fenómenos de origen natural, se cree que el hombre tiene cada vez mayor responsabilidad. Y así como lo acabamos de escuchar gracias a la mano santa de Claudio, y esto, ¿dónde va? es la dinámica que vamos a jugar el día de hoy. Se las explico rapidísimo y súper fácil. ¡Ahí va! Tenemos, como ustedes podrán ver, un pintarrón que ha sido cubierto de manera distinta, poco habitual, y tenemos sobre nuestra mesa unas tarjetas, los cuales los muchachos jugarán un tipo memorama. Tomarán una tarjeta, verán ya sea un nombre, una imagen o una recomendación, y las irán colocando en este pequeño pintarrón como un pequeño, digamos, ¿qué será? Para que ellos vayan viendo cómo se llama la situación, cuál es la imagen que los representa, y qué es lo que deben de hacer en cada uno de los desastres naturales. Vamos a pasar de a uno por uno, así que comenzamos con Alexa. Alexa, toma una tarjeta, la que tú quieras, y dime dónde la colocamos. Échale. Ahí está. Lo colocamos, vamos a darle acá, cuidado con la espalda bonita. Y léemela, Alexa, ¿qué dice? Respira a través de una tele... ¿Tela? Tela húmeda. Esto evitará el paso de los gases y el polvo volcánico. Volcánico, ahí está. ¿Es un nombre, es una imagen o es una recomendación? Es una recomendación. Vamos a colocarlo en recomendación, pero todavía no sabemos de qué fenómeno está hablando. Gracias, Alexa. ¿De qué lado, Elisa? El que tú quieras, escógele. Vamos. Ese, vamos a ver. Ok, lo volteamos y ayúdame a leer. ¿Qué dice? Si estás en la calle, ten precaución al caminar entre el agua, ya que puedes caer en una coladera. Ahí está. Muy bien, ¿qué será? ¿Nombre, imagen o recomendación? Recomendación. Recomendación, pero no sabemos todavía de qué fenómeno natural se trata. Ok, por acá, Jackie, adelante. ¿Dónde va? Bueno, Chele. Falta el tirolo. Vamos a ver. Ahí está, otra. Muy bien, por acá. Ayúdame a leerlo, bonita. ¿Qué dice? Apaga el interruptor de la energía eléctrica. Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella de frente. ¿Cuándo? ¿Qué será? Recomendación, creo, ¿no? Sí. Ahí está. Fíjense bien, hay algunas palabras claves. Tenemos allá polvo volcánico, tenemos acá entre el agua, tenemos por acá si el viento abre una puerta. Vamos a ver de qué fenómeno. Por acá, Chelsea, ¿cuál será? Vámonos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aléjate de la playa y de las costas. Dirígete a los sitios altos. Aquí, ¿cuál sería la palabra clave? Este, playa. ¿Playa? Ok, playa. Vamos a ver. Sitios altos también, ahí palabras claves. Por acá, ¿a quién falta? Esmeralda, échale. ¿Cuál será? Costas. Costas. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léemelo, por favor. Dirígete a un refugio subterráneo o en una habitación o pasillo interi... o pasillo interi... o pasillo interiores de la planta baja. Muy bien. ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Cuál creen? Planta baja. Planta baja. Muy bien. Por acá, Claudio, órale, ¿cuál será? Esa, vamos a ver. ¿Qué dice? Léemelo, por favor. Acá. No utilices elevadores, aléjate de objetos que pueden caer, deslizarse... ¿Deslizarse? Deslizarse o a quebrarse. Ok, ¿cuál sería aquí la palabra clave? Deslizarse o quebrarse. Deslizarse o caer. Muy bien, ahora vamos a empezar. No utilizo o no utilizar elevadores. Palabra elevadores, no ocupes elevadores en los tsunamis, será interesante. Terremotos. Vamos a ver. Acá, Chelsea, ¿qué quieras? Órale, échale. Chelsea, échale. Ahí va, vamos. Y dice sismo. ¿Cuál será, Chelsea? ¿Dónde irá? Respira otra vez si estás en la calle. ¿Cuál será? Sismo es sinónimo de terremoto. Ok, acá está. Muy bien, sismo. Adelante, Elisa. ¿Cuál será? ¿Qué quieras? Ese. Tenemos inundación. ¿Dónde crees que vaya? Está. Allá. Si estás en la calle, ten precaución al caminar entre el agua, ya que puedes caer en una coladera. ¿Qué dices tú, Alexa? ¿Cuál escoges? A ver, Alexa. Y, ah, caray, esta no es palabra, es una imagen. ¿Qué imágenes tenemos aquí, guapa? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Es un tornado. ¿Crees que sea un tornado? Sí. ¿Dónde estará? ¿Dónde puede ir? A ver, ¿dónde será? ¿Dónde crees? ¿En inundación? No. No. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde decía algo acerca del viento, de puertas? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Ahí? Dirígete a un refugio. ¿Dónde será si estás en la calle? Sí. Sí, acá, dirígete en un refugio. Vamos a ver, ¿ok? ¿Qué dices tú, Claudio? ¿Cuál será? Vamos a ver, ¿qué agarras? Ah, muy bien. Dice erupción volcánica. ¿Dónde será? Acá arriba. Perfecto. Muy bien. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Jackie, adelante. Jackie Esmeralda. Jackie, échale. ¿Cuál será? Uy, también tenemos nosotros acá otra imagen. ¿Qué estamos viendo acá? Un huracán. Un huracán. Muy bien. ¿Dónde irá, bonita? ¿Dónde irá? Aléjate de las playas. Aléjate de las playas. ¿Dónde está? Aléjate de las playas y las cosas. Dirígete a sitios altos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. ¿Qué falta? Ah, Esmeralda, adelante. Échale, échale. Una imagen. Otra imagen. ¿Qué estamos viendo aquí, Esmeralda? Pues parece una inundación. Parece una inundación, pero ya tenemos por acá también una inundación, pero aquí si nos damos cuenta, a lo mejor es algo más que una inundación. ¿Qué será? ¿Un qué? Un tsunami. Un tsunami. ¿Dónde podrá estar? A ver. Respira a través de una tela húmeda. Si estás en la calle, ten precaución a caminar. Aléjate de la playa. ¿Los tsunamis se dan cerca de las playas? Sí. Entonces tal vez este lo podemos... Si estás en la calle. Si estás en la calle, ¿crees que estás en inundación? Sí. Muy bien. Y este sería tsunami porque habla de playas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita lo repasamos. No. Siguiente. Vamos a ver. Chelsea, ¿qué? Digo, Elisa, adelante. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahorita va. Otra imagen. Y esta va así. ¿Qué estamos viendo aquí, Elisa? Una erupción volcánica. Una erupción volcánica. Y tenemos el primero completito y sin dudas. Claudio, toma la siguiente. Vamos. Última ronda. Acá está. Espera, espera, espera. Aquí está. Y tenemos un tsunami. Ahí está. ¿Vale? ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Aquí. Tsunami. Perfecto. De este lado. Jackie, adelante. ¿Cuál será? A ver. Muy bien. Ok. Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué estamos viendo aquí, Jackie? Un terremoto. Terremoto. ¿Dónde crees que vaya? Un sismo. Un sismo. Aquí. Y tenemos siguiente terminado. Allá. Chelsea. A ver. Acá tenemos otra imagen. Ahí está. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí, bonita? Inundación. Esta es una inundación. Entonces, aquí la cambiamos. Sí. Vamos a cambiar esta de acá. Y vamos a poner acá. Y eso nos vino esta cosa. Y tú crees que sea una inundación. Y parece que ya tenemos otro terminado. ¿Quién falta? Alexa. Órale, échale. Bien. Esto vamos a poner acá porque está en duda. Huracán. ¿Dónde crees que vaya el huracán? Aquí. Acá. Ahí está. Entonces, el huracán dirígete a un refugio subterrán en una habitación o pasillo interior de planta baja. ¿Quién falta de pasar esta última ronda? Esmeralda. Aquel que te quedaba solito para saber dónde va esta otra foto. Muy bien. Tornado. Acá tenemos un tornado. ¿Dónde crees que vaya? Este sería un tornado y el huracán iría aquí. Muy bien. Entonces, cambiamos. ¿Dónde lo colocamos? No, aquí. Cambiamos este aquí. Perfecto. Cambiamos este para acá. Ok. Acá el huracán y este sería un tornado. Muy bien. ¿Y esta imagen dónde iría, Claudio? Esa que iría aquí. ¿No se iría? Muy bien. ¡Un aplauso, muchachos! De repente está como difícil identificar cada uno de los diferentes desastres naturales, ¿verdad? Pero vemos aquí que hay seis tipos. Ayúdenme a leerlos. Primero. Revolución volcánica, inundación, huracán, tsunami, tornado y sismo. ¿Cuál creen ustedes que sea más probable que se lleve a cabo aquí en León, Guanajuato? La inundación. Inundación. ¿Cuál otra? También... No. ¿Y sismo? No. 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 El tornado por los aires ahorita en este tiempo está como que fuerte. En un huracán. Ok. Entonces, la cuestión de los vientos y la cuestión de las aguas. Inundación o huracán porque ya si sería un sismo, León está protegido por sierras altas y no puede llegar un sismo. ¿Crees que es difícil que haya algún sismo? Sí, porque estamos en el vacío. Muy bien. Excelente. Vean ustedes cómo nuestros pequeños tienen conocimiento. ¿Cómo tienen conocimientos acerca de lo que son los desastres naturales? Estemos preparados, damas y caballeros, papás, para que en cuanto sucedan, ya escuchamos aquí algunas, tengan calma, guarden los papeles en bolsas de plástico, tengan mucha consideración de aquellos que sepan en los diferentes simulacros, estén presentes en ellos para que cuando sucedan, porque nunca dan aviso y a veces intentamos decir cuándo va a suceder, pero es difícil predecirlos. Así que estemos atentos a las indicaciones de protección civil, estemos atentos a nuestros pequeños y si alguna vez llega a suceder, seamos extremadamente solidarios, porque definitivamente querremos que nos ayuden a nosotros, pero nosotros también debemos de saber ayudar. Exactamente, ¿vale? Muchas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos la próxima semana aquí en el foro... ¡De rebote! ¡Nos vemos! ¡Saludos muchachos a la cámara! ¡Vámonos! ¡Eso es todo! ¡Vámonos!